Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal En esta oportunidad, como dice en la descripción del video Voy a mostrarles a ustedes como hacer un labial mate O como convertir tu labial en mate Si mis amores, como convertir tu labial en mate Y esto es super super rap Y con 3 materiales distintos Así que si tu quieras saber o aprender Como puedes convertir tu labial en mate Por supuesto, acompáñame en este video No te vayas a mover de ahí y sigue Muy bien Como primer material, lo primero que vamos a utilizar Es polvo translúcido, muy bien Puede ser polvo translúcido, puede ser talco de bebé Puede ser talco, puede ser, no sé Pero que sea en polvo, muy bien Es muy importante que sea algo en polvo También podemos utilizar nuestros polvos Miren, aquí Tengo dos opciones Podemos utilizar polvo translúcido O nuestros polvos también los van a servir Bien, yo voy a utilizar polvo translúcido Pero primero voy a pintarme la boquita Muy bien mis amores, aquí lo tenemos Si bien que el labial es un poquito brillosito O sea, para mi gusto La verdad, a mí no me gusta para nada Entonces, vamos a hacer esta técnica A ver cómo funciona Muy bien Así que si quieres saber, qué es Ok Voy a aplicarme un poquitito De polvo translúcido Acá Y le voy a mostrar en un solo lado Para que ustedes vean la diferencia Ok Así que vamos a comenzar Muy bien Así que vean la diferencia De este lado tiene ya Con polvo translúcido Ya mate Y de este lado es como viene El color normal Y como brillosito así Del labial Si quieren mi opinión A mí la verdad Me gusta muchísimo esta técnica Aparte Vean que le da como otro tono Otra diferencia No sé Miren Vean Vean O sea No sé Todo es cuestión de gusto Pero a mí lo personal Me gusta muchísimo Cómo se ve así De mate La verdad es que sí Así que Del otro lado voy a mostrar Cómo lo voy a hacer en polvo Muy bien Aquí está el polvo Voy a tomar un poquitito Ya este es más difícil Porque es polvo compacto Si es polvo Es suelto Es mucho más fácil Y bueno mis amores Así como me quedó el labial De verdad que se ve Muy distinto A cómo es el labial Aquí tengo el tono Del labial Y es así Y ve como me quedó mate La verdad creo que Me gusta muchísimo Que queda como un tono Nude Muy muy bonito Aparte Es súper fácil de hacer Con un simple labial Muy bien mis amores Para la siguiente opción Lo que van a necesitar Es sombra Del color que ustedes gusten La verdad que sí Pero les quiero mostrar La mía que tiene muchísimos colores Y vamos a utilizar Sombras ¿Ok? Así que vamos a ver Cómo se está tecnicando ¿Ok? Entonces lo otro que van a hacer Es escoger Una sombra de cualquier color Yo voy a escoger Una que sea así como Fucsia No sé Del mismo caso Y tono parecido a este Para que No quede disparejo La cosa Entonces aquí tengo Varios fucsias Y Quiero mostrarles Que por lo menos Ustedes pueden utilizar Tonos también Nacarados Como este O Fucsia Mate Y Nacarados ¿Ok? Ustedes pueden utilizar Los tonos que ustedes Deseen De verdad que sí Si ustedes quieren Por lo menos Este Este labial es fucsia Si ustedes quieren Ponerlo anajado Vamos a ver Si se puede No lo sé Pero yo quiero utilizar Un tono Un tono Del mismo O similar a este Así que ese es el que voy a utilizar Muy bien Así que les voy a mostrar Con el tono fucsia Voy a agarrar Tono Otra manera Que también Les voy a enseñar ahorita Es Cómo hacerlos también Con brillos O sea No sencillamente Con pinturas Con labiales En barras Sino también Con brillos Y esto de verdad Que ustedes lo van a ver Muy loco Pero de verdad Es que sí Y también Lo podemos hacer Ustedes aquí pueden jugar Por lo menos Pueden utilizar Que sí Sombras Si sí Polvo translúcido O polvo natural Yo voy a utilizar Polvo translúcido Porque quiero ver Cómo queda de verdad Un brillo en mate Podemos utilizar O polvo de nuestro tono O podemos utilizar Bronce Y cositas Así Parecidas ¿Ok? Yo creo que voy a utilizar Como que este bronce Porque ya utilizo el polvo Entonces voy a utilizar bronce Y bueno mis amores Este fue el resultado De este tono De labial La verdad Me gusta Es como un tono Muy muy nude Tirando como cafecito Y es Bastante lindo Y es Para mostrarles Ustedes Que ustedes Pueden utilizar Cualquier Porque simplemente Ustedes pueden utilizar Sus materiales En casa Y pueden hacer Su propio Labial Mato Y bueno mis amores Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo este video Tanto como a mi Hacerlo a ustedes Con tanto amor y cariño Espero que me regalen Un dedito arriba A este video Y a mis anteriores videos Suscribanse a mi canal Por supuesto Si es la primera vez Que ve mi video Y dicen como que Ay Me pareció chévere Sus videos Sus pizza Entonces suscríbete Recuerden que tengo Instagram Y Instagram Y bueno mis amores Bye Nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau